Buenas noches amigas y amigos, bueno noche muy fría, realmente no hay mucho que mostrar así que nos vamos a quedar con este fuego que es muy acogedor aunque sea visual nomás para algunos de ustedes. Bueno, tal cual lo dijimos hoy, un día con buena presencia de sol, alguna nube en la vuelta pero poca cosa, en la intemperie en el poncho de los pobres estaba precioso, realmente estaba muy disfrutable el sol, pero bueno mucho frío verdad, esta noche va a ser muy frío, hay un anuncio de Inumet de una ola polar, si realmente viene eso, vamos a tener en algunos casos sensaciones térmicas que con un poco de viento van a estar bajo cero, ya les voy diciendo que el miércoles vamos a tener un día realmente ventoso, entre jueves y viernes llegan las primeras lluvias pero de eso nos vamos a encargar el miércoles, no hoy, próximo fin de semana sábado con precipitaciones y viento, ya desde hoy les estoy avisando, así que bueno, realmente no hay mucho más que decir, mañana vamos a tener un día también soleado, con mucho frío, muy 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 similar al de hoy, así que bueno gracias a todos por estar, un beso grande a Jorge, a Marisa, que sin ellos el grupo no sería posible, gracias a todos los nuevos amigos que tenemos en el canal de YouTube y bueno, mañana nuevamente estamos haciendo un reporte, ya para lo que sería el día miércoles, jueves y ahí si ya vamos a estar hablando algo más de lo que van a ser las lluvias, sobre todo el miércoles vamos a hacer más hincapié en eso, recuerden que vamos camino un miércoles ventoso, martes buena presencia de sol, hay una nube en la vuelta y esta noche va a estar muy frío, así que aquellos que tengan que trabajar, que vuelvan tarde o tengan que salir muy temprano, atentos porque va a ser mucho frío, siempre la hora más difícil por el tema de la temperatura, en realidad es cuando después de que sale el sol y empieza a levantar, verdad, ese frío que está impregnado en todo, bueno gracias a todos por estar, los quiero mucho.